Señores, acabamos de entrar en aguas internacionales. ¡Ambra! ¡Ambra! ¡Somos libres! Hemos conseguido escapar, pero ahora viene lo más difícil. Mantenerse vivo. ¡Por allí, por allí! ¡Al piso! Me llamo Tokio. Busco mi transportador. Señorita Tokio, bienvenida a Tailandia. Hay que rescatar a Río. Hay que convocar a la banda. ¿Cómo vamos a rescatar a Río? Haciendo mucho ruido. Esto es una declaración de guerra al sistema. Y nosotros somos la resistencia. Y no nos vamos a esconder. ¡Posiciones! Eso es unirar la parte de sí, ¿no? Nunca salió la tan parda. Andrés. ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video.